Y vamos a centrarnos ahora en el contacto que vamos a tener aquí de tú a tú, face to face, justamente con Diana Ramírez. Contame más acerca de esta hermosísima mujer que, bueno, se lanzó al modelaje siendo mecánica, le fue muy bien, pero hoy está con una pata al costado, ¿no? ¡Escándalo! Sí, bueno, Diana Ramírez... ¿A dónde nos queda la pata? ¿De la pasarela? Digo, una pata al costado de la pasarela. Me queda curiosamente... Una pata nomás. La otra sigue porque todavía sigue siendo Miss Verano. Miss Team Verano, claro. Miss Verano adolescente, para traducir al vocabulario paraguayo. Ella es Diana Ramírez, una preciosa señorita que ya nos había visitado en el resumen anteriormente. Se ganó esta corona y ahí se podría decir que saltó a la fama, pero a ella no le interesa, no le llama la atención el tema de las polémicas, los escándalos, etcétera, etcétera, porque ella tiene una pasión mucho más grande que es la mecánica, se podría decir. Sí, le amo. Sí, ama los autos y es como un cliché que se está rompiendo, ¿no? Porque generalmente las chicas no entienden nada de autos, pero ella es experta y no solamente eso. Escucha esto, compañero. Tiene su propio taller mecánico. Qué capa, señor. Ya tiene su propio... Porque lo último que yo supe es que trabajaba con su papá. No sé, independientemente, parece, pero bueno, ya está con nosotros y le vamos a preguntar personalmente dónde va a quedar su taller. Le damos la bienvenida, señoras y señores, audiencia de Telefuturo, a la modelo que pasó a ser mecánica. Estamos hablando de Diana Ramírez. Bienvenida al resumen. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, realmente habíamos conversado ya hace un par de años aproximadamente en el formato resumen, pero con otro formato en otro lugar. Y nosotros, vos nos contabas ya que estabas iniciándote como modelo, pero también querías ser mecánica. Ya le estabas ayudando a tu papá en ese entonces. En ese entonces, cuando yo le estaba ayudando y estaba estudiando, actualmente ya me recibí de técnica, ahora voy a estar cursando también lo que es ingeniería en mecatrónica y tengo ya mi taller, actualmente trabajo también con otras otras empresas y nada, súper contenta. ¿Tienes especialidad, Diana? Bueno. En la parte de mecánica, porque hay muchas ramas. Bueno, muchas ramas, pero... En realidad, muchas tuercas. Bueno, lo que yo estoy metida totalmente en lo que es la mecánica en general. Hago totalmente todo, ya sea parte electrónica, parte eléctrica, mecánica en general. ¿Dónde queda el taller? ¿Me permitís comprobar algo, Diana? Sí. Con mucho respeto. ¿Qué haces? La mano a las manos. A las manos. No, vos sabés que igual tiene unas manos suaves, o sea, te cuidás, usas protección, usas guantes. Los mecánicos son los que más se van a hacer las manos, ¿no sabías? Pero tiene mano de mecánica. Yo tengo más mano de mecánica. Tiene mano de mecánica. Bueno, a simple vista. Yo también soy mecánica. Sí, había sido. Había sido. Encontré mi vocación. Podrías. Diana, ¿y dónde queda el taller? Sí, el taller quedaba en Fernando de la Morra, zona sur. Queda en Ayolas, Casas y Pérez Uribe. Justamente en mi Instagram está la ubicación y tengo también el número de teléfono. Bueno, lo importante aquí es... ¿Qué tal un presupuesto para todos acá? Un precio, un cambio. Seguramente estarás lotada, trabajas bajo una reserva y seguramente los muchachos son los que más llevan, no solamente porque tienen una necesidad con el vehículo, sino también porque quieren conocer y quieren saber tu trabajo. Así es, la verdad que sí, muchas veces vengo ya por referencia, muchos clientes tengo ya que es referencia que recomiendan justamente mi taller y también por otras empresas. Es importante que aclares, Diana, o sea, esto no es joda. No. O sea, la gente dice, ah, esa chica, famosa como las chicas se van y posan en el también, se ensucian. No, vos reparas los vehículos, o sea, yo te llevo mi auto y tengo la garantía que va a salir reparado, ¿verdad, Diana? Claro, siempre vemos producciones fotográficas de modelos existentes en nuestro país y del mundo entero que hacen esas producciones y se llenan de aceite, de grasa y todo eso. Se respetan a los muchachos. Pero acá estamos hablando de algo real, Pati, contame vos, por ejemplo, ¿llevas tu auto al mecánico o se encarga Koki de eso? No, y yo sé, el famoso por el seguro, ya se encarga de todo, pero realmente mi cuestionamiento siempre es porque hay veces, y no quiero que nadie se ofenda, los mecánicos como que abusan un poco de la confianza de la gente porque nosotros pues no entendemos nada. Cuando salís a la tele, por ejemplo. Pero yo, yo confiaría mucho. Hace un chiqui y ella te cobra el doble. Ah, sí, no había que hacer nada. Ah, eso iba justamente por eso es mi pregunta, ¿verdad? Porque genera también mucha confianza el solo hecho de que sea mujer y que esté tratando tu vehículo. Entonces las mujeres como que se van a sentir más en confianza. Claro, Diana, ¿y por qué dejaste el modelaje? O sea, ¿por qué optaste de repente a adentrarte ya del todo a la mecánica y dejar de lado las pasarelas? Sí, más por mi tiempo, por mi tiempo y aparte porque no quitaba mucho flujo de lo que yo hacía, ¿entendés? Gastaba más en modelaje que... Ah, en esto que te genera plata desde ayer. Claro, de hecho que vos dijiste en su momento cuando te preguntaban que lo del modelaje era un hobby. Sí. Pero tu profesión es la de mecánica automotriz. Así es. Sobre el punto nomás, vos estudiaste en el colegio, o sea, hiciste un bachillerato técnico en mecánica. Hice un bachillerato y también seguí un curso superior. Especialización. Ahora, leía una entrevista de las tantas que diste y atención con estas declaraciones. Las mujeres, y esto va directamente al rubro que generalmente es dominado por los hombres, ¿verdad? Sí. Decías vos, las mujeres somos más prolijas, responsables, ordenadas, limpias y cuidadosas en comparación a los hombres. Ahí viene un poco honesto también ponerle ahí. Por favor. Yo quiero que entres en detalle, ¿verdad? O sea, haciendo la comparación con los hombres. ¿Son más cuidadosas ustedes al momento de hacer el trabajo? Vos sabés que sí. Yo varias veces ya trabajé, sí. Trabajé con muchos personales en la cual actualmente ya no están trabajando conmigo por donde va, por el orden. Ah, dejaban como tirado su tuerca y eso es un sarambí. No, y mucho, vos sabés que mucho habla el orden de tu trabajo. Claro. Más que nada, el detalle. El detalle. Solo pequeños detalles. O sea, son más cuidadosos también ustedes. Al ser metódico, al ser ordenado, disciplinado, en cualquier ruro vas a tener éxito. Dice luego la bandera de Brasil, orden es progreso. Sí. Y aparte las mujeres tenemos algo que es. Ver cada detalle, entender que el hombre a veces se le pasa. Pero hay hombres muy ordenados también. ¿Cómo se? A los hombres, por ejemplo. Yo admiro bastante. De forma genérica, no le estás metiendo a todos los hombres obviamente en la bolsa. ¿Cómo haces, Diana? Bueno, un trabajo pesado. ¿Verdad? Sí. Hay al menos momentos donde necesitas mucha fuerza. Por ejemplo, para ajustar la tapa de motor. Con la llave kilo, por ejemplo, ¿cómo haces? ¿Haces vos o no? ¿Vos sabes que actualmente hay mucha, mucha técnica ya en la fuerza de usar las herramientas? Actualmente las herramientas ya te ayudan mucho. Herramientas tecnológicas. Muchas veces ya no usan más fuerza si no es técnica. Todo está computarizado. O sea, eso es importante contarle a la gente también. Sabemos también que los hombres son muy piropeadores a veces en ese rubro. ¿Cómo te sentís trabajando con hombres? ¿Te sentís alguna vez acosada o algún momento? ¿Cómo sos la que acosa? ¿Salió desubicado? ¿Cómo es trabajar en el mundo? ¿Cómo llegas en tu auto y de repente mira a ella así? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué te vamos a hacer? ¿Qué servicio te vamos a hacer? ¿Te toca ya la cola? No, vos sabes que no, todavía no va a ser esa mala experiencia. Pero sí, cuando estaba estudiando, tenía esa experiencia de que había los muchachos que querían sobrepasar conmigo. Los clientes a veces ya te tiraban piropos, ¿verdad? Porque los hombres no pueden ver chicas lindas luego. Les supera. No importa a qué oficio sea. Bueno, pero en fin, llevemos en cuenta también que arrancaste trabajando con tu papá y creo que por eso tenían como que un chiquito. A ver, ahora, esto sirve de muy buen ejemplo realmente para muchas chicas que de repente dicen tengo cierto conocimiento, me gustaría o que no hay trabajo y podrían hacerlo. Pero por sobre todo también para entender la cuestión básica de la mecánica, porque de repente pinchan una rueda y no saben qué hacer las chicas. Claro, se desesperan. Claro, entonces, por ahí, recurriendo a métodos tan sencillos, podrían hacerlo, ¿no? Claro que sí. Yo normalmente siempre cuando se van así las clientas, las mujeres siempre les voy y les muestro hasta cómo saber cuándo le falta aceite a su motor, ¿entendés? Cómo cambiar su filtro, cómo ellas pueden hacerse manejarse solas también, ¿no? Justamente buscar siempre de un mecánico, porque hay cosas que las mujeres, hay cosas que nosotros mismos podemos realizar también. Que no hace falta llevar a un taller. Así es. Te quería preguntar, leí varias entrevistas que viste, ¿verdad? Y en una de ellas hablabas del machismo en la profesión, ¿verdad? Y que vos decías que llegabas también un poco a este rubro, por una cuestión familiar, como ya te estaba recordando, Fátima, gracias a tu papá, pero también con la intención de barrer con el machismo en esta profesión. Sí, romper ese paradigma, así es. Sí, vos sabés que sí, actualmente hay mucho de eso, el machismo, hay clientes y eso. Yo en el lugar donde estoy trabajando justamente estoy metiendo más mujeres en el rubro. ¿En serio? Estamos limitando oportunidades, sí. Actualmente donde yo estoy trabajando estamos rodeadas ya de mujeres. Pero es como que tratan de desmeritarte por ser mujer. Sí, tienen los clientes. ¿Pero quiénes desmeritan? Ah, acá solamente. Felicia y Mediana. Los clientes. ¿Quiénes desmeritan eso? ¿Los clientes o los propios trabajadores que son tus compañeros? No, vos sabés que no, gracias a Dios todavía no tuve esa experiencia de que mis personales o los personales que trabajan ahí desmeriten, ¿entendés? Y tiren esa mala onda. Es como los clientes que te dicen. Al ver a vos como una jefa de taller, porque estás hablando de mis personales, es que no hay un recelo también de parte de los hombres. No, vos sabés que no. ¿Y qué vas a decir? Igual, igual, le pueden, le pueden, le pueden. Si, el cliente dice, ah, acá todos mujeres nomás luego atienden. Pero dicen, te hicieron escuchar alguna vez. La chica, yo me voy porque una chica no va a tocar mi auto. Tiene miedo, por la idea. La idea es que la mujer no sabe sobre auto. Claro, vos sabés que lo que yo normalmente siempre hago es dejarle al cliente si es que quiere ver cómo se trabaja, por eso le dejo que esté ahí mirando, entendí. En realidad, él lo que quiere ver es cómo vos estás trabajando por su auto. Cuando estudiaste, vos sentiste también esa, porque me imagino cuando hiciste el bachillerato de mecánica automotriz, la mayoría era hombre, ¿verdad? O había mujeres y hombres al... No, vos sabés que sí, dos años estudié en otro instituto técnico, donde éramos solamente dos mujeres, dos mujeres, y éramos rodeadas así entre 300 hombres y era siempre cuando salíamos al receso o algo, los muchachos ahí te tiraban mala onda. Y me preguntaba, no, pero tu lugar no es acá, ¿por qué viniste acá? Ah, se siente amenazado, ¿no? ¿Entendés? Es como que estás rompiendo paradigmas también. Así es. Y este, el año pasado justamente me mudé en otro bachillerato, en otro instituto, donde ahí sí estuve rodeada de cinco mujeres. ¿Dónde te nace? Aparte de que, bueno, ya venís de una familia que justamente proviene laboralmente de tener un taller, de subsistir justamente a raíz de eso. Pero, este, ¿tenés algún referente en la mecánica, que sea mujer por sobre todo? No, pero sí tengo una persona a quien admiro mucho, que es Andrea Lafarga. Andrea Lafarga, que bueno, ahora se ganó todo lo que hay, ¿verdad? Sí. Hace poquito nada más. Justamente es una mujer que admiro mucho, porque es una mujer paraguaya, luchadora, ¿entendés? Y lucha por su sueño y está saliendo adelante, ¿entendés? Y está rompiendo también ese paradigma. Exacto. De que solamente lo... Como corredora profesional. Yo actualmente también estoy siendo corredora de karting, actualmente. Qué gusto. Sí, vimos una imagen tuya, justamente yo decía, ¿será mecánica de autos de karting o estabas corriendo allá? No, ya estaba corriendo. Qué gusto. Hay algo que es importante y quiero aprovechar para destacar que esto es igualdad. O sea, esto realmente es el concepto de la igualdad, donde una mujer puede ocupar y ejercer una profesión que tranquilamente lo hace un hombre, ¿verdad? O sea, lo que está haciendo esta señorita realmente se llama igualdad y lo que contaba, doy oportunidad a más chicas que quieren laburar en esto, porque ¿cuántas chicas hay que amas la mecánica, pero no tienen la oportunidad? ¿Dónde me van a contratar? ¿A mí? ¿Dónde voy a...? ¿Para qué voy a estudiar siquiera si no voy a tener trabajo? Entonces, de eso se trata. Obviamente que vos, ahora con la mini empresa o la empresa que ya tenés, des oportunidades, chicas y se animen y así también puedan abrir sus propios... De repente tienen capital, pero no, no me va a ir bien. Bueno, que se animen y... Aparte, hay chicas también que pueden ir a trabajar contigo, ¿verdad? Claro, justamente, vos sabés que varias chicas me escribieron justamente hasta hace poco, estaba en contrato ya una chica también que me envió en mis redes sociales. Así, Ana, ¿cómo haces para que te puedan agarrar? ¿Cómo haces para que te puedan aceptar en la sociedad de que seas mecánica, ¿entendés? Porque es difícil que alguien te acepte por la profesión que haces. Claro. Lástima, pero no es imposible. La confianza. La confianza que es importante en todo. Está claro que también la confianza se da por méritos propios, porque bueno, vos adquiriste todo ese conocimiento y te nutriste como profesional. Ahora, ¿pensás dejar totalmente ya el modelaje? O ya dejaste. No, justamente como dice en mi otra entrevista, no dejé totalmente, pero si es que hay oportunidad de mi tiempo, voy a hacer. Si dispongo de tiempo, pero ahora, y como hace un año estoy lo sin tiempo, no hago. Hablando de tus tiempos, ¿cuáles son tus tiempos actualmente? Actualmente, mira, trabajo de 8 a 18 horas, llego en mi casa, al lado está mi taller, donde trabajo otra vez de 7 a 9, ¿entendés? Lo que me conoce y me sigue en mis redes sociales siempre están ahí, mis clientes también. Y eso es disponer de tiempo, no tengo. Lo que decías es muy importante, Diana, y además te felicito, porque qué militante más que Diana, ¿verdad? Muchas veces es lo que reclamamos de los discursos extremistas, ¿verdad? Donde vemos un discurso, pero que no va acompañado de acción. Lo tuyo, Diana, va acompañado de acción y como se dice, predicas con el ejemplo y demostras que puede haber perfectamente igualdad y que rompes un poco ese imaginario, como bien decíamos, de la idea de que una mujer no puede hacer un oficio que netamente antes se dedicaban los hombres. Así es. Entonces, yo creo que además de tu belleza, vos tenés un mensaje muy potente y muy interesante para la sociedad, así que yo en particular te felicito. Gracias. Diana, ¿tendrías algún mensaje que quieras dar a las chicas, a todas las que se están de repente preparando para este rubro, todas que tienen algún sueño, también igual al tuyo? Claro, yo siempre le animo a que se arriesguen, que se animen y que hagan lo que les gusta, que no se dejen llevar por los comentarios ni tampoco por lo que dice la sociedad. Hacer lo que a vos te gusta, hacer lo que a vos te hace bien, lo que vos hagas más. Eso es lo que yo siempre digo, ¿entendés? Bueno, y aparte de eso, también tener la actitud, ¿no? Patti Ginzo, por ejemplo, tiene la actitud como para encarar. Me falta solamente ya. Manos ya tenés. Manos ya tenés. Aquí tú también tenés. Y destaco lo de Diana, porque yo también era modelo de Diana, y después me di cuenta que ella es calma, tío, porque es complicado, necesitas un buen manager, alguien que te ayude a salir adelante, yo creo, pero si no, hay que ver opciones más rentables, y me imagino que en la mecánica, siendo la única mujer mecánica, realmente tener un mercado muy importante por explorar todavía, a lo mejor si lo acompañás. Menos competentes, sí. Menos competencia, menos competencia. Pero para mí es más complicado, justamente. No, al contrario, es la única. No, yo no conozco otra mujer que sea mecánica, y las chicas también seguramente van a querer ir junto a vos por confianza, por miles de cosas. Claro. Así es. Gracias. ¿Qué pasó, César? César. No, y que iba a decir que por más que haya muchas opciones de talleres, siempre es rentable. Siempre, o sea. Claro. Vivimos en Asunción, gente, no se olviden. Oye, siempre, con las calles que tenemos. Sí, hasta el auto más lindo y más caro, sé cada pedazo. Bueno, me acaban de pasar una data muy importante, dicen que en la parada de la línea 12 también había una mujer mecánica. ¿En serio? Sí, pero, 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 Diana, además de ser mecánica, es modelo. Así que, claro, el plus para ella, ¿verdad? ¿Cuánto años tienes, Diana? En cumplí 19 años. Y hablando de clichés, ¿tenes novio? Ay, claro, pero te juro, hablamos, hablamos de clichés. No, pero el famoso, pues, ¿tenes novio? No, la verdad que no, no tengo novio. Viene ahí. Pero tenías. Sí, tenías. Y se acabó la relación por este motivo. No. Sí, bueno, supo cambiar una rueda. Imagínate, no. Imagínate esta situación, Diana, espléndida, ella, divina, y además profesional, y tiene un novio que no sabe nada sobre la otra. Bueno, pero seguro pasó. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque puede ser la inversa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Imagínate, una persona bastante preparada. ¿Sabes por qué te preguntaba? Pero ella cuenta que ya te pasó, ¿verdad? Ya me pasó, fue con mi ex novio. Tu ex novio. ¿Qué? No, Diana, te estaba preguntando justamente porque muchas veces es tan difícil llegar a congeniar tanto con la pareja en cuanto a los trabajos, ¿verdad? Porque hay hombres, como vos decías también, muy machistas. A no se dediquen a lo mismo. Claro, muy machistas que dicen, ah, bueno, le molesta que hagas esto, de repente que recibas clientes varones, son celosos, más que nada por ese lado. No, o sea, que en donde tiramos a veces la pelota con los muchachos, yo agarro los hombres y ellos agarran las mujeres, o viceversa, ¿entendés? Claro. Depende quién es el que... Pero no fue por ese motivo, entonces es la ruptura. No. Bueno, que estuvo... No. 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 No.